Estuve varios años en el programa de Shark Tank e invertí en muchas empresas y justo estaba platicando en cierta una persona, me dijo oye cuáles han ido bien, cuáles han ido mal, algunos fueron mal, pero hay muchos de esos negocios, justo lo que decías, que les empezó a ir bien y que el emprendedor no postergó la gratificación, empezó a decir oye ya tengo no sé un millón de pesos, voy a empezar a gastar y empezaban a gastar del, o sea desproporcionadamente para lo que apenas era la empresa y eso pasa muchísimo en México y yo creo que es algo que los emprendedores que empiezan a tener un poco de éxito quieren de inmediato decir oye si no había tenido coche quiero, bueno el coche ya no es moda, no eso ya no tiene onda, pero quieren irse de viaje, quieren empezar a hacer en lugar de enfocarse y hay otros, tengo algunas emociones, no muchas, algunas espectaculares que van muy bien y que no cambian sus oficinas, su estilo de vida y esos son los que están destinados a tener